¡Adiós! 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 ¡No funcionan los frenos! ¿Es el cielo? ¡No, no, no! ¡Vámonos! Tenemos que sacarlo de ahí. No, no tenemos que. Esto no es un nuevo trip, ¿ok? Esto es un viaje de trabajo. Señito, ¿qué tal? ¿Tendrá un tiempito para escuchar la palabra de nuestro señor? ¡Au! ¡Au! Vamos a abrir una nueva mina. Este no es un pueblo regular. Es muy pequeño. Tienen que salir. Justo donde se quedó tu carro. El pueblito va a tener que prepararse. ¿Tu mamá? ¿Cómo está? Entrenando al ganso, seguro. ¡Acá está! ¡Ey, ey, ey! No agarres las cosas, ¿no? ¡No, no, no! ¿Y ese? Una foto. ¿Y él, tu papá? ¿Dónde está? ¿Te gusta el cielo? Es lindo vivir allí. El primer paso ha sido conocerlos. Ella es Hermelinda. Herme para los conocidos. Ella es la principal líder de opinión de Kurizunku. La influencer. Así que... Si ella sube al bote... ¿Y qué valor tienen nuestras tierras? Tiene un bonito lugar acá. Acogedor. ¿No ha pensado en algún momento venderlo? Soy como una planta. Y la planta tiene su pacho. Quizás él no quiera estar quieto como una planta. ¿Qué haría usted? Si sus tierras fuera su casa. Su hogar. Que sientas culpa no nos ayudan. Tampoco a ellos. ¿Quieres ser Alí, el salvador de Kurizunku? No, no. Yo no quiero ser nada de eso. Yo solo trato de ser sus amigos. A ellos estás jugando, pues, a ser amigo de ellos. Algo se enciende. Algo se enciende. En el centro de mi alma. Queda mucho para andar. Algo se enciende. Algo se enciende. Algo se enciende. Algo se enciende.